El gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Llunes Linares, busca mejorar su perfil crediticio con una nueva estructura de financiamiento. Veracruz, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, señaló que el pasado miércoles fueron recuperados 40 millones de pesos que fueron sustraídos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Gracias al apoyo de la PGR ayer se recuperaron 40 millones de pesos de los recursos robados a los veracruzanos durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, derivada de la entrega de su primer informe de gobierno el pasado 15 de noviembre. Indicó que esta cantidad se suman a los 720 millones de pesos que se encuentran en el Fondo de Recursos Recuperados y se destinarán a la remodelación del Hospital de Poza Rica, así como al mantenimiento del Hospital General de Tuxpan. Agradezco a la Procuraduría su disposición para lograr este objetivo y otros que en fecha reciente anuncié, como la recuperación de la segunda-tercera parte del rancho o las mesas, en Valle de Bravo. Asimismo, Yunes Linares presentó este jueves un paquete de iniciativas, entre ellas propuso retirar el fuero a todos los funcionarios públicos del Estado y limitar las atribuciones del gobernador en turno para otorgar concesiones, patentes, notarías, licencias y cualquier otro tipo de autorización para el uso y aprovechamiento de algún servicio público. También propuso facultar al Congreso local para aprobar el número de ediles en cada ayuntamiento a partir del último conteo general de población para tener un ahorro en el presupuesto. Yunes Linares planteó también una iniciativa en la que al diputado que no resulte electo por mayoría forme parte del Congreso local siempre y cuando tenga el mayor número de votos entre los candidatos de ese mismo partido y si el partido tuvo al menos el 3% del total de la votación. Gracias. Gracias. Gracias.